La vitamina de hoy es la fidelidad a Dios. Vamos a cuestionarnos un poco sobre qué tan fieles somos a Dios. Te invito a que respondas mentalmente estas preguntas. ¿Le busco todos los días en las buenas y en las malas? ¿O solamente le busco cuando estoy necesitado? ¿Siento que en mi vida necesito siempre de Dios o hay veces que no me acuerdo de Él? Queridos hermanos, Dios es un Dios fiel. Pero Dios no es un juego, al que busco cuando estoy aburrido o las cosas no me salen bien. Dios derramará sus bendiciones en mi vida en la medida en que yo permanezca fiel a sus mandatos. Cuenta el primer libro de Samuel, que los hijos de Elí persistían en su maldad ante Yahvé. Un día los filisteos enfrentaron en una batalla al pueblo de Israel, donde Israel perdió a cuatro mil hombres. Entonces, Israel decidió volver al campamento donde se encontraban, y el ejército ahí se preguntaba por qué habían perdido esa batalla. Así que fueron por el arca de la alianza y la llevaron al campamento para que Dios los apoyara. Y elevaron cánticos que asustaron a los filisteos. Y entonces Israel salió a enfrentar nuevamente a los filisteos, donde Israel fue batido. Aquí cayeron treinta mil israelitas, entre ellos los hijos malvados de Elí. Un claro ejemplo que la Sagrada Escritura nos muestra, donde por la infidelidad a Dios, pereció el pueblo de Israel. Ellos no llevaron a Dios a su batalla. Pelearon inicialmente con sus propias fuerzas, por eso perdieron. Decidieron buscar a Dios muy tarde, cuando ya habían perdido la batalla. Te pregunto entonces, ¿cómo enfrentas tus batallas cada día? ¿Invocas a tu Señor al comenzar tu batalla diaria y lo llevas a donde quiera que vas? ¿O solamente lo invocas cuando necesitas de su ayuda? ¿Cuando has peleado tus batallas solamente con tus fuerzas? La vitamina de hoy es una invitación muy importante. A que cada día, cada instante, al iniciar esa batalla diaria, te invites al Señor para que no luches solamente con tus fuerzas, para que sea la mano de Dios la que derrame su bendición sobre todos tus proyectos, sobre todo lo que realices. Ten en cuenta, hermano, que si permanecemos fieles al Señor, Él no se cansará nunca de ser fiel con nosotros. Si piensas en el mundo de hoy, dirás, ¿qué le pasa a la humanidad? ¿Por qué la actitud de las personas no refleja la bendición de Dios? Y es precisamente porque no le invitan a batallar en su diario vivir, porque no están llevando a Dios a su lado cada día en las decisiones que se toman. Por esto es que no se observa bendición en la vida de muchos seres humanos. Por eso, entonces, que tu batalla diaria sea de la mano del Señor. Que tu primera invocación sea clamar su misericordia, su fortaleza, su ayuda. Querido hermano, que Dios bendiga siempre todos tus planes, tus proyectos, y que de su mano siempre salgas vencedor. Que Dios Todopoderoso te proteja siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.